3 de febrero Se entereza de vencedor, Antonio Aranda y sus dirigentes, partan el rumbo siempre triunfado, el tres querido, el más temido, desde febrero plus sin igual, el tres querido, el más temido, desde febrero plus sin igual. Tu brava hinchada con el suelo, en lo más alto elevando está, la combatida enseña glorioso, la victoria vamos a cantar, alborozados todos unidos, nuestros amados con emoción, desde febrero siempre primero, desde febrero gran corazón.